... sus planteamientos, y entonces bueno, el secretario hoy sigue, y hasta la fecha pues él ha sido una persona muy eficiente y reconocida pues por diferentes grupos de la comunidad, como alguien que es experto en la materia del derecho, como una persona honesta, es indispensable tener gente decente y comprometida con la comunidad, y como una persona que además está dando buen resultado.